Estamos en un Shabbat muy especial, Shabbat Mevarehim Elul. El Shabbat en el cual, previo al comienzo de Hodesh Elul, este mes tan pero tan especial en el calendario judío, vamos a bendecir con todo tipo de augurios especiales a este mes que se nos viene. ¿Y por qué es tan pero tan especial este Shabbat? Tenemos que tomar conciencia de la época en la cual nosotros estamos comenzando. Los sabios nos dicen lo siguiente. Dice la peraya, Observa, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Antes de comenzar el mes de Elul, Dios nos habla a cada uno y uno de nosotros y nos dice, tenés que tomar buenas decisiones, porque en base a esas decisiones, tu vida va a tener el próximo año la bendición o Dios libre, la maldición. La peraya, como dijimos, empieza con la palabra Re. Re, se escribe Reish, Aleph, Hei. Y es las primeras letras de la frase Re-e, Elul, Olej. Observa, Elul se va. Ahora bien, podríamos haber dicho también que con la E, que es la última letra, en lugar de decir Re-e, Elul, Olej, Re-e, Elul y Guía. Observa que Elul llegó. ¿Por qué decimos que Elul se va? Nos enseñan a los sabios algo impresionante, escuchen bien. El mes de Elul no viene, sino que se va. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprovechar el máximo estos 30 días que tenemos para el crecimiento espiritual y para la toma de buenas decisiones. Una vez había un alumno con su rabino que estaban llegando minutos antes a el rezo de Rosh Hashanah, al comienzo del año, y le preguntó a su alumno, Raúl, ¿cuál es la mejor recomendación que me podés hacer en este momento? Pensando en que le iba a dar algún secreto cabalístico sobre cómo tenía que rezar en Rosh Hashanah. Y le dijo a Raúl lo siguiente, ¿cuántos minutos nos quedan del mes de Elul? Le dijo el alumno, cinco minutos, Raúl, ya comenzamos el rezo de Arbit. ¡Guau! Aprovechemos estos cinco minutos. De ahí aprendemos la importancia que tiene este mes en el cual nos estamos introduciendo. Acá en Israel se están terminando las vacaciones. El domingo la mayoría de las escuelas comienzan con sus estudios. El miércoles los Talmudéi Torah y los Yishivot y los Kolelim retoman su estudio para comenzar con toda la fuerza y toda la energía este mes de Elul que nos está viniendo. Pensemos en lo siguiente y vamos a tomar conciencia de cómo debemos aprovechar este momento. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiesen revelado de que todo lo que pasó en Simchat Torah, todo lo que pasó el 7 de Octubre dependió absolutamente de todo nuestro trabajo espiritual durante el mes de Elul del año 5783 y el día de Rosh Hashanah del año 5784? ¿No nos hubiésemos esforzado distinto? ¿No hubiésemos hecho más de la cuenta de lo que podríamos haber hecho? Sin lugar a dudas que sí, que hubiésemos hecho todo lo que podemos, hubiésemos tratado de evitar todas esas muertes, sufrimientos, secuestrados, que hasta hoy en día, casi un año después, siguen secuestrados y la guerra que estamos viviendo aquí, sin saber, con toda incertidumbre que estamos viviendo. Por eso, tomemos conciencia de este momento que estamos por introducirnos y tomemos buenas decisiones, decisiones espirituales de crecimiento, con más tefilá, con más tzedakah, con más rezo, con más oración, con más caridad, con más, que milujas saben, con más buenas acciones y principalmente con mucha más Torah, estudiando más Torah. Así que los invitamos a todos los que no están suscriptos, que se suscriban a nuestros videos, que compartan nuestros videos, ponganle like, comenten y ayúdenos también a que podamos poder llevar más Torah a más a todo el mundo, compartiendo nuestros videos. Muchas gracias, que tengan un Shabbat Shalom O'Raj, con buenas decisiones y con crecimiento espiritual, desde aquí, de Harish Eretz Israel.